Hay algo que se llama marcha alérgica o marcha atópica. Inicia con esto de la alergia de la potina de la leche de vaca y si no se detiene en este momento sigue progresando. El siguiente paso sería presentar la dematriz atópica, progresa a rinitis alérgica, el paciente que está todo el día con secreción a sal transparente y sin fiebre. Y el punto final de esta marcha atópica es el asma. De lo que se trata con esta dieta o diagnóstico temprano es detener la marcha y que el paciente solo tenga las manifestaciones de la alergia a la proteína y posiblemente que siga su vida normal sin ninguna afectación. ¡Gracias!